Se tiró una comunidad encima que ya no lo quiere Y tras de eso perdí un socio Porque es que usted como va a estar con alguien Que prefiere números Que una amistad, si me entiende No se puede, paja Diferentes Para los que preguntan que a lo foque me tiró Yo voy a decir algo y es lo último que voy a decir De a lo foque, brother, si me entiende Es evidente, papi, y yo subí las historias A mí no me gusta coger Y publicar una conversación Privada de alguien y ponerla pública Eso es una falta de respeto Pero a mí me parece una falta de respeto Ser un chupón y un lambón En privado y en público hacerse el fuerte Eso sí me parece una falta de respeto Por eso yo subí la publicación De a lo foque, porque a lo foque es una persona Que me ha buscado el lado y me ha llamado Por todo, papi, de verdad Ese marica mínimo me llama dos, tres veces a la semana Y nunca le contesto Y nunca le di el lado, nunca, porque yo sé que es una Persona polémica, a mí ni siquiera me dolió Gonorrea, el hecho de que haya metido Ay, da que eso va, ustedes saben que eso a mí me es una estupidez A mí me dolió Que todas las palabras que ese marica en algún momento Me dijo eran palabras vacías, weón Porque lo que él está haciendo Es ser una persona sucia, de verdad Y yo no voy a caer en el juego Yo hablo de esto y él puede seguir Y con esto hablar meses y semanas si quiere Esta es la última vez que yo voy a hablar de este tema Porque primero No me aportan nada, weón Ustedes saben que a mí hablar de él no me aportan nada El público a lo foque, a mí no me va a ver El público de él no es un público, weón Que yo vea y mi público tampoco va a ver a lo foque Entonces es una pelea innecesaria Es algo estúpido, es una polémica que no tiene sentido ¿Sí me entienden? Y lo que yo quiero que ustedes entiendan Es que de lejos se nota, brother Que simplemente quiere llamar la atención Y me parece triste, weón Que una persona como a lo foque Que me ha tirado la buena, me ha escrito un montón de cosas Chimbas y me ha dicho que me respeta Haga ese tipo de cosas simplemente por interacción y números Porque ni siquiera los necesita, weón ¿A son de qué, pa? ¿A son de qué, bro? Eso no es necesario, pa Usted no tiene que hacer eso, foque Usted no tiene que hacer eso, papi Real Pa, yo me he encontrado en el camino Una cantidad de gente gonorrada Que vende hasta a su mamá por números ¿Sí me entiende? Yo soy un amigo real Yo soy un buen amigo, weón Yo doy la cara Yo doy el frente Y doy el pecho por mis amigos Ese marica Acaba de perder un soldado Que le hubiera dado la mano En el momento que me hubiera necesitado Quizás no lo necesita porque es una persona poderosa Pero es mejor tener buenos amigos Que números, weón Se los digo de verdad Y flaqueó, falló Falló Porque Entró por el lado que no tenía que entrar Hay una debilidad Y la debilidad de todo hombre exitoso Es Por así decirlo, su mujer Y Una mujer exitosa también tiene una debilidad Y es su hombre Eso pasa mucho Por ejemplo Cuando yo Voy a empezar una relación Yo siempre le digo lo mismo a mi pareja Papi, se lo juro que nunca fallo Cuando yo empiece con usted Cuando esto se haga público Lo primero que va a pasar Es que todos sus exnovios Van a empezar a saltar Papi Nunca falla Los exnovios salen Saltan Y se desesperan Y eso pasa ¿Por qué? Porque Cuando una persona se ve Opacada O ve que no puede llegar al nivel De la persona Con la que está su nueva pareja Se siente inferior E intenta atacar por ese lado ¿Qué hizo Foque? Foque no vio que yo estaba O sea Foque vio que yo Yo no le iba a copiar Y se metió por un lado Que no debía meterse Porque es totalmente innecesario Huevón Es una bobada Es una estupidez Es una huevonada Y como vio que ese lado Tampoco me importó Trató de meter Bro ¿Cómo se le ocurre Mencionar a R.D. Javi? Bro ¿Cómo se te ocurre Mencionar a R.D. Javi Si R.D. Javi Es un titán A mí R.D. Javi Me parece un titán Yo siempre lo he dicho Ese marica es una bestia Y yo no compito Ni con este Ni con este Ni con nadie Yo compito conmigo mismo Bro Es la única competencia Y así compitiendo Conmigo mismo Pues lamentablemente Nadie ha podido Pero que chimba Que R.D. Javi pueda Porque yo siempre Se la he dado a él Y que chimba Que venga Y traiga más gente Y siga rompiendo Si ese marica quiere Me meteme en una vuelta Con R.D. Javi Ya es él Porque R.D. Javi Sabe que yo he ido allá Le he dado respeto Cada vez que voy allá Le tiro la buena Le escribo He comido con él Él ha venido a mis eventos Él ha venido a los dos Stream Fighters Y posiblemente Venga el tercero O sea que una persona Que me ha apoyado a mí Y siempre me ha tenido respeto Ojalá Que crezca Y ojalá Que sea más grande que yo Porque eso a mí No me afecta en nada Yo tengo mis números Y mis cosas Si él quiere generar una polémica Es totalmente innecesario Es totalmente innecesario Lo único que voy a decir Brother Eso es lo más Eso es lo más A lo feca Eso es lo más falso Eso es lo más hipócrita Eso es lo más Bajo y sucio Que puede llegar a caer Una persona O sea que él puede hablar Opinar Y querer tirarme gente encima Porque quiso ponerme palabras En mi boca Que yo nunca dije Y ahora me quiere tirar gente encima Que yo no quiero tener encima Porque no me importa Bro De verdad O sea yo estoy pampara Es la verdad Yo estoy pampara Pero espantoso Mi hermano Si me entiende Es una pampara espantosa Que es que Yo me levanto de la cama Y yo Papi ¿Sabe cómo llego yo al baño? ¿Ustedes saben cómo yo voy al baño? Yo me voy flotando Así llego yo al baño Vea Yo en este momento Estoy así La pampara es espantosa No tiene sentido El pampareo Entonces yo comprendo Y entiendo Que mucha gente Cuando uno no le da al lado Le quiera tirar Casi todos los casos De personas que me han tirado En algún momento Han intentado Contactar conmigo Y como ese contacto No fue exitoso Decidieron acudir A llamar la atención Por otro medio Eso me pasa Todos los días Todos los días Las personas que me tiran Yo me meto Al perfil Vea lo que pasó con esta Con aquella Y con la otra Que yo me metía A los mensajes Y me escribían Desde hace rato Hasta me querían chupar La picha Pero como no les salgo Hueón Se ponen furiosos No se pongan furiosos Hueón Yo estoy pampara Lo lamento Estoy agrandado Es la realidad Y cuando estoy pampara Yo me alejo Estoy guardadito Bro Estoy under water Déjenme en under water Tranquilo Que yo no le hago daño A nadie Desde acá Estoy en un pampareo Extraño Hueón Es lo único Que yo sé Estoy en un pampareo Extraño Entonces Eso obviamente Está afectando Muchas personas En alrededor Muchas personas Se están viendo Afectadas por el pampareo Y es normal Ustedes Que son la comunidad Ustedes Hueón Que son los que me tienen Como un pampara Deberían ignorar Todo ese tipo de temas Porque Es la realidad Hueón O sea Nosotros no estamos Buscando a nadie Nosotros no estamos Buscando a nadie Nosotros no estamos Metiéndonos con nadie Nosotros estamos Aquí Nuestra esquina Y todo el mundo Es mirando a ver Cómo rascan Qué pereza Ya de verdad Bueno Foque El último mensaje Que te doy Rompe Que te vaya muy bien En gonorrea Te lo juro Brother Yo a ti te doy el respeto Pero mi respeto Es privado y público Yo jamás En mi puta vida Haría una mierda Como la que hiciste vos Nunca Porque eres una persona real Porque real Hueón Te hablo privado Y real te hago en público Usted no puede coger Y en público Chuparle las huevas a alguien Y después En privado Chuparle las huevas a alguien Y después en público Hacerte el fuerte Porque estás fallándote Estás quedando mal Gonorrea Contigo mismo Y públicamente Te estás viendo De pronto algo fuerte Pero Gonorrea Eso no vale la pena Real A lo poco Que no me cae mal Lo digo nuevamente Yo lo respeto Y lo admiro Como lo dije Desde el primer día ¿Por qué? Porque es una persona Trabajadora Y es una leyenda Él es una leyenda Y a las leyendas Hay que respetarlas Pero lo que uno No puede dejarse Es menospreciar ¿Sí me entiende? Entonces yo digo Que es mejor que deje Las cosas así Porque no le voy a Volver a contestar Y si me sigue hablando Y sigue buscando Me va a quedar Como muy chupamedias Vas a quedar Muy chupamedias Es en serio Usted la cagó Conmigo hueón Usted la defecó Usted la defecó Usted puso una materia fecal Así hueón En la mesa Y usted no le va a gustar El resultado de eso Porque no sacó Nada de beneficio Se tiró una comunidad encima Que ya no lo quiere Y tras de eso Perdió un socio Porque es que usted ¿Cómo va a estar Con alguien hueón Que prefiere números Gonorrea Que una amistad ¿Sí me entiende? No se puede Paja No se puede Bro Eso no va conmigo Gonorrea Eso no va conmigo Listo Eso por ese lado De foque Foque Cualquier cosa Escríbeme en privado Que usted sabe Que no le contesto Cualquier cosa Bro Con el secretario Usted sabe Ya el secretario Le da el cal A mi manager Papi No, no, no Es que Es real pa La